Él la arrastraba, la llevaba hasta allá, hasta la esquina. Este hombre era muy celoso. Más que testigo de verlo, pues sentirlo. Hubo golpes como una golpeada. ¡Celicia! 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 No solo duelen los golpes, las ofensas, los gritos, los que escucharon y no hicieron nada. Duele también saber las cifras. Detrás de cientos de puertas en Chile, la violencia se vive una vez cada dos horas. Es saber que para tantas mujeres, su casa se transformó en el lugar más terrible. Un familiar intentó detenerlo, pero ya era tarde. En lampa de madrugada, este sujeto habría ahorcado a su mujer con un cable. 2020 aparece como un nuevo año negro. Solo en nueve meses, 25 mujeres murieron en manos de un hombre. 86 tuvieron mejor suerte y sobrevivieron. En pandemia ha aumentado la violencia, no así las denuncias. Creo que hoy día, si las víctimas no están denunciando, no podemos poner el foco en qué es lo que sucede con las víctimas. Tenemos que poner el foco en dónde el sistema está fallando. No estamos entregando los elementos suficientes para que las víctimas se sientan cómodas y sientan además que están seguras al denunciar porque una vez que denuncian, el Estado las va a proteger. Hay cómo hacerlas sentir seguras. Tras denunciar, se les entregan herramientas. Hay medidas protectoras. Las mujeres sienten que no, que quedarán solas. Y peor aún, que tendrán que vivir ahora las represalias de haberse atrevido a pedir ayuda. Es un hecho. En la Florida, pese a estas imágenes, ella decidió hoy desistir de esa denuncia. Uno dice, si yo estuviera ahí, yo me iría, yo dejaría, yo no haría eso. Pero hay que pensar que la perspectiva de la víctima es que es una persona que está en una situación de alto riesgo vital. Entonces, la emoción que está ahí constante es el miedo, el miedo, el temor. Entonces, como estoy con miedo, con temor, yo no puedo pensar en nada más que estar centrado en proteger. Y nos pasa a muchas pensar en qué haríamos nosotras. Pero cuando se está ahí, protegerse implica no hacer ruido, no incomodar, casi no hablar, tratar de transformarse en alguien que no se ve. Por eso los siete años que tardan en promedio en denunciar, porque si no hay redes que empujen a aquello, ella sola no lo hará. Desde lo que es justicia, lo que son las policías, la parte psicológica, la parte de salud. O sea, son muchos dispositivos que se tienen que activar y coordinar. Y además sabemos que en el momento en que la víctima llega y hace la denuncia, suele quedarse en casa. Entonces, también tiene que haber formas de poder retirarlas del lugar de peligro y protegerla y darle seguridad. Y estos meses en encierro es peor, porque si antes habían horas en que no veías a tu agresor, ahora es 24 horas del día. Los riesgos aumentan exponencialmente. Estamos viviendo otra pandemia, la pandemia de la violencia contra la mujer. Y muchas mujeres están en un estado de vulnerabilidad tan profundo que no tienen la fuerza anímica para ir a denunciar. Por eso el empoderamiento no debe ser de ellas, sino de quienes ven esa violencia, la oyen, la deducen. Ella está intentando casi no existir. Y ahora en pandemia, en su casa, donde todos dicen es el lugar más seguro para cuidarse, pero definitivamente no lo es. Y es doloroso constatarlo cada ciertos días. ¡Justicia! ¡Justicia para los asesinos! ¡Justicia! ¡Justicia para los asesinos!